Hola chicos, estamos en la serie de sketches humorísticos con Tails. Así es, en mi serie de sketches humorísticos con Tails. La serie de sketches humorísticos con Tails. ¡Ay, sí! ¡Ay, me caí! ¿Alguna vez te ha pasado que faltan dos meses para la Navidad? ¡Lalalala! ¡Che, Navidad es ya en dos meses! Pero ni idea que le puedo regalar a mi sobrino. Pues, tienes una opción, chico. ¿De en serio? ¿Y cuál es esa opción? La opción es comprar a Elmo a Bracitos o a Elmo Secuestrador. ¿Cuál de estos dos te llevarás el día de hoy? Creo que me voy a llevar... Tails, obviamente tienes que elegir el Elmo a Bracitos. No puedes darle eso. Me voy a llevar el Elmo a Asesinador o Secuestrador o esa cosa rara. No sé. Bueno, gracias comerciales baratos inútiles. Así que, ¿de cuál de estos dos te llevarás? ¿Te llevarás a Elmo a Bracitos o a Elmo a Asesinador? ¡Cómpralos ya! ¡Hola, familia! Llegué y le traje un regalo de Navidad adelantado a mi sobrinito favorito. ¡Gracias, tío! ¿Qué es esto? ¿No te gusta? ¡Me estás jodiendo! ¡Es la cosa más fea que vi! Así que ya saben, nunca hay que comprarle esto a sus sobrinos. ¡Voy volando con dos colas, se me caigo y... ¡Momentos incómodos! ¡Jamás se ven en la TV! ¡Son bloopers! ¡Fue a estar re buena la película de Monster High. ¡La vi y está muy buena! ¡Feliz mes del Halloween! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Y eso quién fue? ¡Hola, Juan Carlos! ¿Cómo estás, chupapeja? ¿Quién dijo eso? ¡Yo te... y te voy a matar cuando vengas! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Y así que ya saben, si escuchan a una voz rara, tiene que llamar al 911. ¿Qué tal, chicos? Hoy abriremos una caja de juguetes random. Gracias por el un millón de suscriptores. ¡Ay! Eso nunca va a pasar, Tails. ¡Claro que sí! ¡Es verdad! ¡Pasó! ¡El domingo pasado! ¿Y qué pasó que ya no los tienes? ¡Los perdí todos! ¡Por favor, no se desucrea! ¡Necesito comer! ¿Qué carajos? ¿Qué pedo con la intro? ¿Random? She post. ¡Ah! Ahora sí, chicos. ¡Es la definitiva! ¡Me voy a matar! ¡Tails! ¡Tarado! ¡No lo hagas! ¡Te queremos! ¡Como un amigo! ¡Ah! ¿De serio? ¡No! ¡Mentira! ¡Yo no soy amigo de los vírgenes como tú! ¡Que no aguantaron el reto de septiembre sin fap! ¡Ahora tirate! ¡Voló! ¡Esto bien! ¡Lo voy a hacer! ¡Voy a llenar! ¡Todo se derrumbó! ¡Endelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Ah, lo wey chubapijas! ¡Au! ¡Uuu! ¡Es que eches humorísticos con Tails! ¡Creditos finales! ¡Tú, tú, ru, tú, tú! ¡Ey! ¡No me gusta! ¡Ey! ¡Elmo, ahora me da miedo! ¡Elmo, sabe dónde vives! ¡No! ¡Aaah! ¡Uuu! Espera, no te vayas de este video. Te quería anunciar que este es mi último episodio, pero no de la serie en sí, sino de la primera temporada. Hemos pasado varios momentos que quisiera disfrutarlos contigo, pero este es un adiós de la primera temporada. Así que la primera temporada de sketches humorísticos con Tails se va. Ahora, el siguiente capítulo que verán, o que probablemente muy pronto ya estará disponible, quiero que lo disfruten mucho porque será de mejor calidad y con todo. Así que sin nada más preángulos que decir, hasta la próxima y nos vemos en la segunda temporada. ¡Chau! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Turún!